¡Suscríbete al canal! Seguro el martes que las sanciones contra Irán son las más mordaces jamás impuestas y advirtió a otros países de hacer negocios con Teherán. Las sanciones de Irán ya han sido lanzadas oficialmente. Estas son las sanciones más mordaces jamás impuestas, y en noviembre aumentan a otro nivel, escribió en un tuit matutino, en el que añadió una amenaza, cualquiera que haga negocios con Irán no los hará con Estados Unidos. Estoy pidiendo la paz mundial, nada más. Las sanciones lanzadas de nuevo el martes contra Teherán apuntan al acceso a los billetes estadounidenses y a sectores claves como los automóviles y las alfombras probablemente no causen un impacto económico inmediato. Los mercados iraníes son relativamente bollantes, con un fortalecimiento del rial de un 20% desde el domingo, después de que el gobierno relajara las estrictas normas de cambio de moneda y permitiera importaciones ilimitadas y libres de impuestos de oro y divisas. Pero el 5 de noviembre entra en vigor un segundo paquete de sanciones que afectará al sector petrolero, vital para la economía de Irán, por lo que podría ser mucho más perjudicial para Teherán, incluso si clientes clave como China, India y Turquía se niegan a reducir sus compras. Trump comenzó a mostrar su descontento con el acuerdo nuclear de Irán durante la campaña de 2016 que le llevó a la Casa Blanca, y el 8 de mayo de este año cumplió su promesa de sacar a Estados Unidos del acuerdo internacional. La retirada unilateral se produjo a pesar de que otras partes del acuerdo, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y la UE, pidieron a Trump que no abandonase el pacto destinado a impedir que Irán tuviese acceso a armas nucleares. Más noticias en Irán en Imágenes, El Confidencial Más noticias en Irán en Imágenes, El Confidencial